El Celta del Toto Bericho que ha ganado por tres goles a cero al Rayo Vallecano. Aquí llegaría la jugada clave del partido. Toño derribaba a Bas dentro del área. Minuto nueve de partido. Expulsado el guardameta del Rayo Vallecano. Y el Celta que gozaba de una oportunidad desde los 11 metros se retiraba Bebé. Y entraba Juan Carlos que tendría también una destacada actuación. El disparo de Nolito que significaba el 1-0. Con la ventaja el Celta jugó a placer durante casi todo el encuentro. Aquí llegaría el segundo tanto después de este rebote en el lanzamiento del propio Nolito. Que significaría el 2-0 para los Vigueses. El partido quedaba sentenciado. Y quedaría solo a expensas de lo que quisiera atacar el Celta. Aquí lo intentó Orellana con pierna derecha. ¿Para dónde Juan Carlos? Para evitar el tercer tanto que llegaría. En esta falta que ejecutó Nolito. Y remató Fontas en jugada ensayada. En el central que metía el 3-0. Y que redondeaba una gran noche para el Celta de Vigo. Que sumaba 6 puntos en las dos primeras jornadas de Liga.